Si hay algo que aprendimos en los últimos años, es como algo tan pequeño, puede ocasionar algo muy grande. Así también, pequeñas ideas pueden provocar grandes cambios. Estamos en la búsqueda de esas ideas y proyectos que nos ayuden a encontrar soluciones a desafíos de sostenibilidad. Creamos el futuro, una idea a la vez. Inscribite a CienMásLabs, el concurso de innovación abierta. Más información en cienlabs.com.py Una iniciativa de Cervepar y Coca-Cola Pareza. Más información en cienlabs.com.